Gracias por darse su tiempo y venir a acompañar a esta escuela. Yo creo que en estos momentos, todos los que son partícipes de este tipo de eventos, se necesita el apoyo de todos ustedes. Gracias por venir a apoyar a esta escuela en esta ocasión. Maestros, muchas gracias. Muchas gracias por esta distinción que nos hace de venir y estar aquí con ustedes y ser parte de este momento tan bonito que viven en las comunidades que son las graduaciones. Y que debemos de recordar que por cuestiones de la pandemia, dos años, nos perdimos de estos grandes momentos. Y nuestros jóvenes también. Y pues hoy que podemos retomar este tipo de actividades, pues se le agradece principalmente al Creador que es un proceso que va quedando atrás y que ojalá y se quede atrás totalmente. Y que podamos continuar con nuestra vida normal y que podamos continuar con nuestra vida normal. Ser humano es un... Pues dependemos de los demás. Nos gusta estar acompañados juntos, festejar. Y eso es parte de la grandeza del ser humano. Nos gusta estar conviviendo con las demás personas. Quiero hoy permitirme también felicitar a todos los padres de los jóvenes que estudian, que se gradúan. Pero no nada más a los de esta generación que estamos presenciando aquí. A todos, a todos en general, a todos los del Valle, a todos los del Estado, a todos los de México, a todos los del mundo que apoyan a sus hijos. Para que se sigan preparando, para que tengan las armas que van a necesitar el día de mañana. Porque eso es lo que hacen los padres. No hay orgullo más grande que el ver a un hijo que cumpla con sus logros y con sus metas. Muchas, muchas felicidades a todos los padres de familia que se esmeran y luchan todos los días. Porque sabemos lo difícil que es en estos tiempos. Por todas y cada una de las carencias y necesidades que se viven diariamente. Pero que yo creo que con mucho orgullo lo hacen. Y eso es digno de felicitarlos. Muchas, muchas felicidades a todos los padres de familia. Y pues a todas mis ahejadas y mis ahejados el día de hoy, quiero invitarlos a que se sigan preparando. Que se sigan esforzando para que poco a poco y con el paso del tiempo, llegue ese momento que es la cúspide de la preparación, el terminar una carrera. El que se consideren unos profesionistas. Hoy están en el camino. No lo pierdan. Yo tengo la experiencia de que la secundaria es la etapa más convovedora para las personas. Desafortunadamente con esta pandemia tuvo que haber algunos cambios. Pero al final de cuentas están aquí. Quiero decirles algo muy personal. Que nadie, que nadie les diga que no pueden. Que nadie les diga que no son capaces. Todos los seres humanos estamos hechos con una fuerza de voluntad muy grande. Podemos caernos mil veces y mil veces podemos levantarnos. Y eso, que no sirva para seguir adelante. Nunca, nunca se detenga. Que nadie les limite sus capacidades. Muchas, muchas felicidades por lo que han logrado hasta este momento. Pero recuerden que van a la mitad del camino. Y que depende de ustedes el que consigan y cumplan con esa meta. El día de ayer que estuvimos también acá, lo decíamos a los jóvenes, que no se nos olviden nuestras metas. Que pase lo que pase, nunca pierdamos el camino. Y termino agradeciendo nuevamente a todos los presentes por darnos esta oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Aplausos para el padrino mexicano. Alonso Hines Ayala. Aplausos. Gracias.